El tema de las tarifas es muy caro y como explicó la diputada Camaño, para nuestro espacio político lo fue desde el principio. Desde cuando salió la falta de audiencia, hicimos todo, acercamos proyectos, nada fue escuchado. Tuvimos que escuchar en aquel entonces al Ministro Aranguren decir que estábamos aprendiendo y sobre la marcha por eso se cometían esos errores. Llegó a la corte todo lo que vimos, pero ¿cuál es la situación hoy? Y lo acabamos de vivir hoy a la mañana en una manifestación enorme entre los trabajadores y los sindicatos del sector industrial, donde la pequeña y mediana empresa que es el motor del tejido social que permite la recuperación de un país, está pasando una situación terminal. No quiero darle las cifras, están en todos los diarios, lo que ha caído el nivel de actividad en el año pasado, en el sector industrial fue mucho más severo, una contracción de casi el 5%, con una baja en el último trimestre del 12%. Como consecuencia, ya en el 2008 se perdieron 60.600 puestos de trabajo en el sector registrado industrial solamente, que desde agosto del 2015 acumula un 10% de toda la plantilla de trabajadores industriales. El primer trimestre de este año no muestra ningún tipo de mejora, como lo ha dicho el Ministro de Economía. En enero, la producción industrial, según las mediciones, promedio de las mediciones, ha caído un 7,8% con respecto a 2018 y el uso de la capacidad instalada cayó un 5,4%. Es decir, está al 56%. ¿Qué es lo que dice Fiel para el mes de febrero? Se ha reportado una caída del 7,3% interanual. La producción de automóviles se contrajo el 16,4%, 13,2% los insumos para la construcción, etc. Esta es la realidad. Ya se nos dijo muchas veces que lo peor había pasado. No, señor Presidente, lo peor está por venir. ¿Cuál es la situación de una PyME? Sería bueno, nosotros la convocamos en la Comisión de Industria en diciembre del año pasado. 300 PyMEs vinieron, todos los bloques parlamentarios pudimos escucharlas. ¿Qué nos dicen? Algo muy simple. El INDEC dice que están trabajando a la mitad de la capacidad instalada, pero sin embargo, le han subido los impuestos municipales, los impuestos provinciales, las tarifas, el transporte. Todo en la Argentina se transporta y como frutilla del potre, la tasa de interés. Indudablemente que esa pequeña empresa, cuando llega a fin de mes, lo que decide es que puede pagar, o pagar cargas sociales, o pagar los sueldos, o tiene que levantar un documento en el banco que se le está quedando con la empresa. ¿Qué respuesta tuvieron ninguna? ¿Siguen cerrando casi 40 PyMEs por día? Yo le pregunto, señor Presidente, ¿qué recuperación uno puede soñar sobre un cementerio de empresas? Estamos destruyendo activos que van a ser fundamental para la recuperación del país. ¿Qué nos dice el gobierno? No se puede hacer nada más que lo que se está haciendo. El gobierno que tanto criticó el populismo, ha instaurado el populismo financiero en la Argentina. Se le saca a todos los sectores, a los consumidores, para concentrarlo en un solo sector de la economía. Eso es populismo también. Pero el que le saca a los pobres para darle al sector financiero. ¿Qué nos pasó con la tarifa? Lo que advertimos desde el principio. ¿Cuánto nos costó en el 2002 desdolarizar la economía argentina? ¿Qué ha hecho este gobierno? La volvió a dolarizar. Esta es la única sociedad del mundo que la gente gana en una moneda, el peso, y paga los alimentos, las tarifas, el combustible, en dólares. Y un gobierno que ha ajustado todo en dólares, menos el salario. Quiere decir que el único que paga los ajustes que el gobierno instaura a través de su política económica son los asalariados. Las inversiones, lo planteamos desde el primer momento, la diputada Camaño acaba de dar las cifras. Le planteamos que es imposible pretender que los usuarios financien las inversiones. El que debe financiar las inversiones es la empresa que va a prestar el servicio. Sin embargo, le hemos planteado cómo no se podía hacer nada. Se puede juntar a las empresas. Si quiere, prorroguele el contrato dos años. ¿Sabe cuánto vale un contrato donde yo le estoy entregando a una empresa un mercado cautivo con un flujo de fondos extraordinario porque nadie deja de pagar la luz y el gas? Son ellos los que se tienen que dar vuelta e ir al mercado financiero para financiar sus inversiones. Es imposible lo mismo que me digan, empiece a pagar una autopista que la va a usar dentro de cuatro años. Hoy quieren cobrar el servicio que a lo mejor va a ser bueno dentro de cuatro años. Entonces, las inversiones las tienen que financiar estas empresas que por lo visto han tenido utilidades que se reparten. Quiere decir que les sobra para las inversiones y además pueden distribuir utilidades. La energía no es un bien más del mercado. Es clave en un plan de desarrollo nacional. Cumple un rol fundamental en el país que uno se imagina. Y acá lo libramos al mercado. Dicen que no se puede hacer nada. Pregunto, ¿estamos dispuestos a negociar con esos sectores? El presidente un día nos convocó a todos, a los usuarios, menos a las empresas que es a las que tendría que haber convocado para buscar una negociación distinta que hiciera compatible las inversiones con la capacidad de pago. Se negó. Convocó a todos menos a los únicos que tenía que convocar. Los resultados de las empresas los vemos. También se puede hacer mucho si uno tiene una visión de largo plazo. No tenemos que ir muy lejos con que vayamos a Bolivia. Bolivia se sentó con todas las empresas internacionales de energía. Le renegoció a todos sus contratos partiendo del costo local de producción. ¿Se fue a alguna empresa de Bolivia, señor presidente? No se fue ninguna. ¿Y sabe qué le pasa a Bolivia? Tiene récord de acumulación de reservas. Es casi investment grade. Y ahora la empresa nacional boliviana de energía está instalándose en la Argentina vendiendo agroquímicos. ¿Cómo que no se puede hacer nada? ¿Pero qué ha pasado también con la excusa de tener que ajustar tarifas por el déficit? Señor presidente, todo lo que se ahorró, entre comillas, con el aumento de tarifas sobre cabeza de los argentinos, se nos fue en pagar los intereses usurarios que el sistema financiero aplica. Hablemos del seguro de cambio que también se ha expresado hoy. Es una vergüenza que a un sector determinado se lo privilegie por el tema de la devaluación. A todos los argentinos nos afectó y ninguno tuvimos la posibilidad de ir a facturarle a nuestros clientes el daño que tuvimos por la devaluación. Pero además, señor presidente, esas empresas sabían en su contrato que tenían un insumo que tenía que pagar en dólares. Lo sabían. No hay teoría de la imprevisión. Podían haber tomado recaudos. Podían haber sacado un seguro de cambio. Podían haber comprado dólar futuro. No hicieron nada de esto o no sabe que Argentina es un país que devalúa. Sin embargo, cuando tuvo el problema, se lo trasladó a los usuarios. Primero intentó en forma directa. Después, como no pudo, indirectamente se lo vamos a pagar desde el Estado. Creo que el gobierno no toma nota de lo que está sucediendo. Está preocupado por la inflación. Señor presidente, la inflación hoy en la Argentina no es un problema de exceso de demanda, ni de dinero ni de bienes. El problema de la inflación en la Argentina es un problema de una inflación de costos. ¿Y sabe quién es el promotor de todos los costos que aumenta? El Estado. La tasa de interés es uno de los principales costos de la economía. Los insumos, los servicios, todo eso es lo que ha generado una inflación. Que las pymes aún sin poder vender, no pueden evitar tener. Entonces entramos en el peor de los mundos. Señor presidente, estamos absolutamente anémicos de la idea de un proyecto de desarrollo. Estamos tomando las cosas por separado. Nada relaciona con nada. Creemos y no hacemos modelos de impacto. Hoy el plan que el gobierno tiene se llama el plan llegar. Hay que llegar a las elecciones, a cualquier costo. Y como el problema es el tipo de cambio, a cualquier costo lo vamos a parar. Le pregunto, señor presidente, ¿sabe el gobierno el costo que tiene, el impacto que tiene, el costo de esta tasa de interés en la economía? ¿Lo ha evaluado? No sabe este gobierno que a medida que se cae el nivel de actividad, la posibilidad de encontrar el equilibrio fiscal. Es una quimera. Al caerse el nivel de actividad, se cae la recaudación, se lo hemos advertido desde el año 2016. Por lo tanto, señor presidente, el tema de tarifas, hay que tener claro, las inversiones las tienen que hacer las empresas que después van a cobrar el servicio. Ese es el stock de inversión. Y el flujo tiene que estar atado, en el caso de los domicilios particulares, a la capacidad de repago de la gente. Es decir, atado al poder adquisitivo. Y en el caso de la PyME, a los precios mayoristas de la economía. Si no se hace esto y se sigue negando esta posibilidad, señor presidente, lo que hoy vimos acá, con las PyME que nos describieron, va a ser mucho más grave de acá cuatro meses. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Gracias, diputado.